Hola que tal mis amigos, estamos situados aquí en la calle 23-18-81, Cacharrería y variedades Medellín, cerca Almacén Baratillo Medellín 1 y cerca Almacén Baratillo Medellín número 2, 18-107 y 18-69, también estamos ubicados allá en el sector de la Luna, calle 13-23-58, en la Cacharrería y variedad de Medellín tiene toda gama de regalos para que todos ustedes vengan en este mes de abril, mes de la secretaria, mes del niño, vengan a hacer su economía comprando lindas y hermosas zapatillas, tenis, chanclas, artículos para el hogar, estamos entregando todo tipo de detalles, bolsas, regalos, balones para fútbol, triciclos para niño, espejos, estamos es decir en locura promocional, ustedes vénganse a su cacharrería y variedades Medellín, estamos ubicados en la calle 23-18-81, tres almacenes por la calle 23 del barrio Belalcázar, acá en la ciudad de Cali, los mejores precios, con los mejores artículos, más de 20 mil artículos totalmente diferentes para que ustedes vengan, se deleiten, compren cosas bonitas, elegantes, artículos de gran promoción, de gran calidad, recuerden ustedes que los almacenes baratillo Medellín son los únicos que existen en Colombia para que ustedes puedan hacer economía, vendemos con el corazón, porque estamos afiliados a grandes, medianas y pequeñas empresas colombianas de confecciones, para que ustedes vengan y compren totalmente barato, almacenes baratillo Medellín, los invita acá en el barrio Belalcázar, recuerden ustedes, calle 23-18-107, calle 23-18-81, donde estamos en su cacharrería y variedades Medellín, y calle 23-18-69, por acá del barrio Belalcázar, nuevamente les repito, y también estamos ubicados en la calle 13-23-C58, sector La Luna, barrio Junín, somos los almacenes más baratos de Colombia, almacenes baratillo Medellín, los invita para que vengan a comprar detalles en tenis, chanclas, zapatillas y artículos para lugar, juguetería, tenemos todo tipo de artículos para que ustedes se deleiten comprando y economizando acá con los almacenes baratillo Medellín, recuerden, el mes de abril, todo para ustedes, cacharrería y variedades Medellín, los espera para que se hagan economía, comprando y economizando.